Bienvenidos una vez más a un episodio de El tema que les quiero compartir el día de hoy es Somos la casa de Dios Algo me sucedió cuando iba a la congregación el día domingo Un hermano me encontró en el bus y me dijo Usted se está yendo a la casa de Dios Y algo me hizo como reflexionar internamente y me dijo Soy la casa de Dios La casa de Dios se está moviendo para encontrarse con otras personas que son la casa de Dios En el libro de Hebreos Versículo 6 del capítulo 3 dice Pero Cristo como Hijo sobre su casa La cual casa somos nosotros Si retenemos firmes hasta el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza En este versículo vemos que recalca una casa Una casa de Dios Y nos dice claramente que esa casa somos nosotros En el libro de 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí hay una pregunta que hace el apóstol a los de Corintios Y les dice ¿Acaso ustedes lo desconocen? ¿No se dan cuenta de quién son ustedes en realidad? Ustedes son la casa de Dios Ustedes son el templo de Dios Es donde Dios ha decidido morar En otros libros como 2 Corintios El libro de Hechos Incluso en el Antiguo Testamento Ya se dan indicios Que Dios no vino a morar en templos hechos por manos de hombres Sino Él vino a morar por un templo que Él mismo hizo con sus manos Y ese templo somos nosotros Él nos formó con sus manos Recordemos que en Génesis Dice que al hombre lo formó Él mismo Lo cogió de la arena De la arcilla Del barro Y le dio forma Y sopló vida en Él Y es lo que Dios Quiere recalcar en nuestra vida Y mucho más en estos tiempos En tiempos donde realmente se está perdiendo el verdadero concepto De donde está habitando Dios Y no es un lugar No es un edificio No es un lugar geográfico Algunos tal vez piensan que es como en Roma Un lugar muy santo O es una iglesia Una catedral Donde muchas personas Donde muchas personas incluso Cuando entran a ese lugar Se comportan de cierta manera Y dicen Aquí hay que estar muy Bien portados No hay que decir malas palabras Hay que actuar de una manera Muy respetuosa Muy solemne Pero ya saliendo del lugar Es como si Dios dejara De estar en otro lado Y solo se concentrara en ese lugar Y eso es una mentira Que es un gran problema Para nosotros hoy en día Al nosotros entender Que nosotros somos ese hogar Esa casa Podemos También como tener una forma de vida Cuando nosotros vayamos a hacer algo malo Algo que sabemos que está mal Poder actuar de esa manera Decir Creo que Voy a ofender a Dios Y no puedo engañarlo No puedo decir Es que estoy fuera de la iglesia O no estoy En En la congregación O cosas por el estilo Yo les invito Mis hermanos A que hagan De esta palabra Un rema para sus vidas Si tu no tienes Al Espíritu Santo contigo Si tu no has aceptado Jesucristo en tu corazón Yo te voy a invitar Que lo hagas Que permitas Que Dios Haga morada en ti Si quieres Puedes cerrar los ojos Y hacer una oración Como la que te voy a guiar Padre mío Señor Te doy gracias Por todo lo que tu has hecho Te reconozco Como mi Señor Como mi Creador Y quiero Padre Que mandes A tu Espíritu Santo Para que habite en mi Me ayudes A limpiarme De todo pecado Padre Para no Lastimarte No obligarte Santo Dios A que me dejes Que salgas de mi vida Sino que antes Tu permanezcas ahí Gracias Padre Por todo Y te pido En el nombre De tu Hijo Jesucristo Que vengas Y habites En mi Y hagas morada En mi Y para que otros Puedan ver Que yo soy Tu casa Gracias por todo En el nombre De Cristo Jesús Amén Gracias por vernos Acompañado En un episodio más De Bayanto Unidad Árabe Auspiciado por grupos Cristianos Con la bendición de Dios Espero verlos pronto Bendiciones ¡Gracias!